Lindo Capullo de Alelí Lindo Capullo de Alelí Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullito de Alelí No hay en el mundo para mi Otro Capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tu solo eres la mujer A quien he dado mi querer Y te brinde lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo Capullo de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullito de Alelí Tu bien lo sabes Capullito de Alelí Tu bien lo sabes Capullito de Alelí